¡Suscríbete! 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 No con tus besos, como tinta en mis recuerdos, y mi amor, ¿qué nos pasó? Fue ilusión lo que tanto acariciamos, fue ilusión con ternura y compasión Ya no siento tus suspiros en mi cama, y el sudor que nos ahogaba a ti, mi amor ¿Qué nos pasó? Fue ilusión lo que tanto acariciamos, fue ilusión con ternura y compasión Ya no siento tus suspiros en mi cama, y el sudor que nos ahogaba a ti, mi amor ¿Qué nos pasó? Dímelo, antes que todo se acabe, sin ninguna explicación Sin arrojo ni un intento que empecemos Sin palabras ni un lamento, dime, amor, ¿qué nos pasó? Fue ilusión lo que tanto acariciamos, fue ilusión con ternura y compasión Ya no siento tus suspiros en mi cama, y el sudor que nos ahogaba a ti, mi amor ¿Qué nos pasó? Fue ilusión lo que tanto acariciamos, fue ilusión con ternura y compasión Ya no siento tus suspiros en mi cama, y el sudor que nos ahogaba a ti, mi amor ¿Qué nos pasó? Fue ilusión lo que tanto acariciamos, fue ilusión con ternura y compasión